No, dale esto, Clara te ayudará, ¿no lo entiendes? Tuviste suerte, Dani. Tú tuviste suerte. Lo siento, Lita. 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 vale te voy a estar moré moré vale es exactamente igual que en el 4 y que en el 5 seguramente soy Dani amigo de Lita silencio eres el único sobreviviente responde pregunté si solo sobreviviste tú si suertudo Lita sabía los riesgos eso es todo lo que dirás estás aquí es lo que importa espera un momento hermana yo planeo largarme de Yara pero estás en mi campamento necesito donde quedarme unos días libertad no es una caridad hermano Lita dijo que me ayudarías Lita también dijo que no eras cobarde come mierda eres huérfano ¿no? es curioso que los amigos sean más cercanos recuerda Dani Castillo te ha dejado huérfano ¿por qué quieres huir? vi a Castillo ordenar que mataran a toda la gente de un bote aléjense lo más que puedan de ese psicópata aléjense cuando la tiranía es ley la revolución es orden si Tara Bolívar no te salvará este Pedro del Viso ¿piensas salvar a Yara con libros? tengo una lista elecciones libre expresión liberar a los parias una Yara sin los Castillo es simple simple Castillo tiene unos 300 mil soldados yo veo a seis guerrilleros exhaustos y tú tienes una pierna herida ¿no me crees? te mostraré atacamos esta isla desde nuestra base fue una operación básica debíamos atacar una plantación de tabaco de Viviro conseguir combustible y volver pero las fuerzas de Castillo nos esperaban pasamos de ser 60 a 6 deben volver a su base sí pero esta isla está asediada no tenemos botes tampoco tenemos mucho equipo y no nos iremos hasta reducir esa plantación de Viviro a cenizas pero somos guerrilleros conocemos bien esta isla ya conoces nuestros caminos de guerrilleros los construyeron las leyendas del 67 son como una red que cruza toda Yara ahora son nuestros los caminos de guerrilleros son buenos para emboscar soldados o para esconderte si te persiguen tienen depósitos que te ayudarán a sobrevivir y es real este mapa se ve jodidamente viejo sí está viejo y es para turistas pero tiene las regiones municipios y puntos de referencia de Yara ya te acostumbrarás bueno debo pedir algunos favores con los vecinos para que consigan un bote y tú debes buscar a Juan Cortés alguien que logra que un guerrillero luche como mil ok saben que no soy guerrillero eso le dijiste a Alita te daré comida y una cama incluso un maldito bote para ir con los yankees pero te costará balas y sangre puedes disparar pues dispara acomódate y avísame cuando quieras pagar la renta hola compadre hola vale ay 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 chen chen vale, es que coño el mapa chiquito no es ¿todo listo? si ¿todo listo? ¿todo listo? vale ¿qué es esto de las cajas de libertad? vale entonces espérate a mi me renta me renta mucho pillarlas a ver mira que yo he sido al guí eh bueno lo pilla luego coño hay un montón de classic vale vale Dime team ¡Alto y claro! ¡Clara! La mierda de espías funciona. Lo reconozco. Bien. Si quieres evitar problemas, mantén el arma infundada, en especial en las zonas llenas de soldados. Sí, entendido. Los guerrilleros sabios saben elegir sus batallas. Suerte. Ah, o sea, ¿puedo enfundar el arma? Ah, oye. Yo no llevo ninguna Un millón de pesitos A lo mejor una renta No lo conozco ¿Cómo es? ¿Qué pasa? No me lastime, por favor Papeles No los traigo, señora ¿No tiene papeles? Es un delito muy grave Lo siento, creo que los dejé en casa Voy a tener que reportarte No, por favor, señora Debe haber algo que pueda hacer Claro, sí Me llevaré tu bote de pesca Mi bote es lo único que tengo, señora Si no pesco, no podré alimentarme No me importa Hay un perrito Qué perrita tan linda Tengo trabajo para ti De nada Guapo, escucha Regla 16 Una revolución jamás termina Siempre hay otra guerra Otra cantina Y otro cantinero feo Juan Cortés ¿Qué crees que me delató, guapo? Esto no es un puto zoológico, abuelo Clara me envió a buscarte Sí Hace mucho aprendí a nunca dudar de ella Pronto lo harás Oye, te conozco No lo creo Sí, te conozco Es como si me viera en un espejo, guapo ¿De qué estás hablando? Esos ojos, guerrillero Ya lo probaste Te convencerás de que eres un héroe Pero serás un drogadicto Igual que Juan Cortés Esto es una pérdida de tiempo ¿Sabes silbar? ¿Qué? No, no sabes hacerlo ¡Coño! ¡Mala pringa! Maldita rata De todos modos, vales más sin vida ¡Qué diablos! Sí, guapo está enamorado de ti Y yo arruiné la única copia de mi libro Bueno, mis socios ¡Vámonos! Otra vez Abusamos de su hospitalidad Ok Nunca me voy a acostumbrar Vale ¡Vámonos! Venga Vámonos Eh, espérate ¿Qué cojones hay aquí? Matar a ese puto cerdo Vale Guapo ¿Quieres ser tu amigo? O tal vez Solo tienes que ir a cagar Solo hay una forma De averiguarlo Eh Buen Buen diente de oro ese Se nota que ya habías usado un arma ¿Cómo te llamas? Dani Clara dice que eres una leyenda Ex KGB Ex CIA Tengo más malditas X Que tu historial de búsqueda de pornografía Algunos hombres rompen huevos para desayudar Pero Juan Cortés Rompe a los malditos países A veces para desayudar ¿Esa? Espera Nuevo plan, Dani Vamos El plan consiste en volver al campamento de Clara ¿A dónde diablos iremos ahora? ¿Ves ese humo? Eso quiere decir que la torre de vigilancia Acaba de recibir una entrega de suministros Con algunos de los materiales más raros Que puedas encontrar en Yara Y tú Irás por ellos ¿Ahora quieres que robe porquerías para ti? Polvora y adhesivo de Supremo La cerveza de las armas hechas con piezas Te enseñaré a crear cosas para tus armas ¿Ahora qué te enseñaré a crear cosas para tus armas?